He logrado amestetar la curva, digamos, que era lo que se buscaba con las medidas de disminución de la circulación y creo que eso ha tenido un impacto muy positivo y hoy, bueno, estamos en esta línea, digamos, en donde deberíamos tratar de conservarla para sostener la llegada, la menor llegada de pacientes a la terapia intensiva. No, yo creo que todavía estamos en un nivel de seguridad, digamos, con respecto al tema de ocupación de camas de pacientes COVID. Por lo menos nosotros en la clínica de SEMIG, en el grupo SEMIG, en la clínica Chapeco, en San Martín de los Andes, no hemos visto incrementado el número de pacientes COVID. Si hay un sostenimiento de los pacientes internados, digamos, del número de pacientes internados en terapias intensivas con COVID, pero no vemos que haya un incremento en las últimas horas, digamos, con respecto a la ocupación de camas de pacientes con diagnóstico COVID principalmente. En un pequeño impas y haciendo un poco, digamos, de análisis con respecto a qué nos puede pasar en los próximos días. Creo que en esta semana particularmente vamos a ver el impacto de las medidas y de la liberación de la circulación, sobre todo en la área turística, donde ha habido una gran afluencia de personas, sobre todo de otras provincias, ¿no? Así que creo que nosotros en la zona sur estamos monitorizando permanentemente. Todavía no hemos visto un incremento de casos, pero como decís vos, estamos atentos a esa situación y mirándolo muy de cerca. Pero todavía, hasta el día de hoy o de ayer, que son los últimos datos que nosotros tenemos de la clínica, no hemos tenido un incremento significativo de casos con respecto a los 15 días previos o a los 20 días previos al inicio del periodo de vacaciones.